¡Hola a todos! ¿Cómo están? Parece que Manchester sabía que llegábamos a visitarla y decidió recibirnos en Old Trafford por un clima despejado. Con Mario Alberto Kempes, como siempre en la compañía, Fernando Palomo les estará llevando cada una de las jugadas. Continúa la fase de grupos de la Champions con toda su acción. Manchester United se estará cruzando hoy ante el Athletic Club de Bilbao. Así es, Fernando. Aquí es donde comienza este largo camino a la final de la UEFA Champions League. ¿Cuál es la media inglesa que se decide siempre ganar en casa y empatar afuera? Y seguramente que conseguirá mucho. El Manchester United jugará con estos once para el partido de hoy. Por lo que veo es un 4-3-3, ¿no? Nada del otro mundo. ¿Habrá goles? Es que eso es lo que busco. No sé, Marito, si alguna vez escuchaste la leyenda de Pichichi, uno de los más jóvenes jugadores que se haya ganado el corazón del Athletic de Bilbao. La verdad, Fernando, era un delantero espectacular, una pegada envidiable. Fíjate que los Leones eran considerados como el mejor equipo español allá por el siglo XX. Ganaron tres Copas del Rey consecutivas. Esta es la alineación del Athletic Club de Bilbao. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntos situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Y nos ponemos las pilas. Comienza el primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League. ¡Que no se le olvide la pelota más! ¡Cristiano Ronaldo! Otra pérdida de balón. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Sin duda alguna afectará el resultado del partido, porque Cristiano Ronaldo siempre está. No todos la meten como este, ¿eh? Cuidadito, que es un goleador que donde pone la mira, ahí va la pelota. ¡Williams! ¡De Marcos! ¡Iñaki Williams! Bien, lo ha cortado, pero no se aleja el peligro. ¡Otra vez don David De Gea! Cristiano Ronaldo. Y ahora la afición se siente más tranquila. El United ha recuperado la pelota. Y sí a gol, ojalá que sí a gol. ¡Se viene el Aso! ¡Qué increíble lo que ha hecho! Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y es que estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. No se lo puede creer, pero es posible. El gol ese hace que el equipo esté abajo y el técnico tiene que reaccionar. Y es que seguimos con el partido uno a ciro. El siguiente capítulo de esta película es un soque de metal. ¡Viva! 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 Cristiano Ronaldo. Otra vez corta en la defensa. Mal parada y está fallando con Pedro por su talla. Fuerte entrada del atleta y club de Bilbao. Esto se traduce en tiro libre para el rival. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. y Fernando te digo una cosa este partido está loco ahora los atacantes son los que van al frente y buscan ese otro gol que le dé la ventaja pero se interpone el arco tiran al centro y bueno, ahí le regalaron ni siquiera una mantita le dieron para guardar el peluche y ahí se queda con la pelota con mucha facilidad maneja la pelota y se acerca al arco rival gran centro se viene mira el golazo que ha sacado cuanta calidad que tiene este jugador increíble que pedazo de gol bueno, y vamos a ver otra vez un centro espectacular Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico porque estaba muy cerquita y por ahora el marcador estamos a cero se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo bárbaro en el anticipo bárbaro en el anticipo venían armándose bien en el juego pero han perdido el balón y el athletic club de Bilbao sigue con la posesión de la pelota señores yo no me explico si no se han dado cuenta todavía este equipo de que van perdiendo vamos viendo la pelota esperando el espacio le faltó poco para cerrarla y estaban nomás era una gran jugada mira si se tienen ahora la contra y la pelota ¿a quién le queda? ahí tiene la pelota atadita puede ser una buena calentamos la garganta empezamos a gritar a ver qué pasa esa pelota que lleva desvío una buena fíjate Fernando este jugador se parece muchísimo a Bo intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo va la pelota desde el córner a la olla ha mandado la pelota lejos de su área el referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45 2 a 0 por ahora pocos motivos tiene Iker Muniain para poder regresar a su casa contento porque creo que volver a su casa será la mejor noticia en el campo estuvo ausente yo no sé si es mejor Fernando que toque o no la pelota porque cada vez que la recibe se equivoca y por lo menos cuando no la recibe y no la toca y ahora la fila y nos ponemos las pilas comienza ya en la casa de la Champions la segunda mitad de este primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League Alex Telles llegan a sacarle la pelota pero sigue perdida Oscar de Marcos acá tiene chances y tiene el centro intensa lucha por la pelota han recuperado la pelota y en zona de ataque Bruno Fernández Chidun Sancho se fue la pelota a moverla desde el fondo ahí está el técnico tratando de hacer lo posible por llevar el resultado a su favor ¡Gracias! de Marcos no se puede andar regalando una pelota así le queda todavía media hora el compromiso si esta jugada la saben desarrollar puede terminar en algo bueno las antenitas de vinil están detectando la presencia de una contra acá ¡Libra el camino a Merciverca! ¡Vaya gol que acaban de concretar! estos hicieron una contra estupenda bueno fue un contraataque para ver una y otra vez y acá lo tenemos y Cristiano que se le meta a quien se ponga por delante él va a encontrar seguramente el espacio para poder definir ¿qué se le puede ocurrir a la entrenadora? porque el partido de hoy realmente ha sido terrible creo que ya lo sabían pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar el otro no existe Muniain ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo bárbaro en el anticipo chido un sancho y va a probar ha tapado pero hay peligro aún espectacular lo del arquero yo creía que esa pelota le iba a buscar adentro lo tiene Mr. Champions entró bien pero recuperó la pelota balón que queda en la mitad de la cancha atento que se viene contraataque un equipo que recupera es un equipo que está bien parado Scott McTominay ensuciándose por el equipo bien y por ahora sigue con la pelota ahí va es buen pase atajado bien este pésimo centro ya van 38 minutos de la segunda parte ole la que acaba de hacer Cristiano la tapa pero queda ahí va a reponer la pelota desde el costado hay cambio ahora en el Athletic Club de Bilbao Scott McTominay buen corte justo a tiempo el árbitro central adiciona dos minutos más clara intercepción acabó el primer partido de la fase de grupos del torneo victoria importante y un mensaje contundente de este equipo bueno señores empezar en la Champions League con una victoria es importante pero cuidado no nos relajemos que quedan muchos partidos por delante Ronaldo en toda su expresión futbolística una exquisitez de fútbol en esta noche con la presión ventaja delante Nerón ya por delante Gracias por ver el video.